Me encuentro con Dalila López de American Clothing en esta ciudad de Blanchito que está ubicada en la esquina del Hotel Beverly. Para que nos dé a conocer a toda la población de Blanchito, sus clientes especialmente. ¿Cómo estamos con las promociones, con los precios, con las ofertas para el día de hoy? Hacemos la cordial invitación, ¿verdad? A todos nuestros clientes que nos visiten el día de hoy, ya que contamos con un bonito surtido en lo que es ropa para damas, caballeros y niños. Ahí tenemos lo que son los pantalones jeans, los vestidos, las faldas, las blusas, ya alistándonos para esta época navideña. ¿Qué tal los precios? Excelentes, precios desde 30 lempiras en adelante. ¿La invitación a la gente, a la población para que venga? Claro, sí, estamos invitándole a nuestra gente, ¿verdad? Que nos visite en el día de hoy. Todo el personal, tenemos un personal muy atento, ¿verdad? Estamos con los brazos abiertos esperándoles. A que vengan y disfruten de nuestros precios. ¿Hay mucha variedad? Variedad en todo, estilos y marcas. ¿Cómo se están preparando para lo que va a ser la fiesta navideña? ¿La gente comienza a buscar sus estrellas? Así es, sí, ahorita ya nos estamos preparando, ¿verdad? Ya nos están surtiendo lo que es la bodega, ¿verdad? Y ya estamos preparándonos para esta época para atenderle calidad a la gente. ¿En qué horario están atendiendo a la población? Ahorita estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y próximamente se va a correr el horario. ¿Ropa para todas las edades? Para todas las edades, desde los niños, caballeros y damas. Sí, para todos, hay para todos. También tenemos ahí lo que es calzado, tenemos lo que son las bufandas también, ¿verdad? Para ahorita que está fresco y tenemos variedad, variedad de productos. ¿Marcas exclusivas? Marcas exclusivas y para todos. O sea que para andar bien chainadito en esta fiesta navideña hay que venir a Sassy Boutin. Así es, American Clothing. Sí, entonces les esperamos a toda nuestra clientela, la verdad aquí tenemos un personal muy atento que le atenderá como se merece. Correcto, Dalila López. Bueno, antes Sassy Boutin ahora American Clothing para que vengan a lo que es la primera esquina de lo que es el Hotel Beverly con precios especiales, ofertas para andar bien, ¿verdad? Bien cambiaditos como decimos popularmente en esta fiesta ya de Navidad que se acercan. Mario Luis Meléndez en cámaras para Canal 32, les informó Mario Cano.